¡Aca voy a crucificar al cabrón de mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Nos están dando en la madre! Prepárate, curero. Ya te cayó la verga. ¡Aca voy a crucificar! ¡Aca voy a crucificar! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pobval! ¡No, ¡vylizai уже! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale! ¡Quiero pasillas! ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete para mí, 1993! ¡Suscríbete! ¡ pra低 5 ma을! ¡Curíbete! Sololololo Ovalentino! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por un lado! ¡Por un lado! ¡Por un lado! ¿Hasta tiempo en la cabeza? ¡Está a punto de caer! ¡Último esfuerzo! ¡Cámara! ¡Una baza! ¡Tenemos una baza! ¡Tenemos una baza! ¡Tenemos una baza! ¡Tenemos una baza! ¡A huevo! ¡Cingada madre de estos carajos! ¡Caruglo! ¡Ja, ja! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? Я родственник Грейра. Хочу увидеть его. Боюсь, это невозможно. Морг открыт только для сотрудников. Какого черта? Как грубо. Я родственник Грейра. Сегодня мы провожаем его в последний путь. Без печали. Ибо снова встретим его вчера. Ибо я родственник Грейра. Если корпорация Кантау не продвигается. Мирной преступности. ¡Ah! ¡Нет! ¡Yo no quiero morir! ¡Nos! ¡Simpecie! ¡Simpécie! ¡Si no... no! ¡Simpécie! ¡Simpécie! ¡Ya! ¡Yo no quiero ir! ¿Vale? ¡Ya! ¡Otven! Más que, chives. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pull! 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 ¡Suscríbete! 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 Привет, малыш. Quiero comprar un nuevo rom. Ok. ¿Qué te interesa? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Не знаю, что ты ему сказал, но спасибо тебе. Огромное спасибо.